me imagino que a estas alturas de la película para absolutamente nadie será ninguna sorpresa el hecho de que en los medios occidentales sólo aparecen testimonios radicalmente protanistas y los que de alguna forma criticamos esta forma tan absurda de ver las relaciones internacionales pues allí salimos muy rara vez y generalmente es para que nos interrumpan constantemente no nos dejen exponer ni medio argumento y terminen repitiendo una vez más que rusia es la mala de la película y putin es un terrible villano así que la única herramienta que tenemos el resto de los mortales para contestar a esa propaganda occidental es básicamente comentar las declaraciones que si aparecen en los medios en este caso en la televisión española en el canal la sexta el otro día entrevistaron a joseph borrell lo hizo el gran guayomín independientemente de lo que cada uno opine del medio porque aquí no creo que sea para nada lo importante vamos a ver lo que ha dicho joseph borrell y es que no estamos hablando realmente de cualquier entrevista sino de una entrevista yo diría que absolutamente clave puesto que pequeño spoiler el mismo borrell reconoce que si occidente quisiera terminar el conflicto sabe perfectamente cómo hacerlo lo que pasa es que por alguna extraña razón sencillamente no les da la gana y dicho esto vamos a ir escuchando a joseph y respondiendo a sus a ratos bastante absurdos argumentos ya también una nueva ofensiva como de lejos está el final de esta guerra porque parece que se están conquistando ahí hoy el secretario general de las naciones unidas que ha recibido en justa el premio carlos quinto de la mano del rey yo vengo de allí se da la ceremonia muy muy bonita creo que ha sido él que ha dicho que desgraciadamente no parece que haya la menor voluntad de llegar a negociaciones de paz y yo lo dije el otro día en florencia pocos o menos con estas mismas palabras me han caído chuzos de punta acusándome de poco menos de querer empujar como ha dicho el señor maduro presidente de venezuela a una guerra nuclear he dicho lo mismo que ha dicho el secretario general de las naciones unidas que putin le dice a todo el mundo que le va a ver que él tiene objetivos militares que cubrir y hasta que no los cubra va a continuar la guerra primera mentira occidental esta la podríamos relacionar con el tan manido argumento de que fue rusia en la que comenzó esta guerra una guerra que comenzó como civil en el año 2014 y que ahora pues sigue ya con la entrada de rusia en el conflicto y con toda la otan también metida ahí mismo ha sido rusia la que ha dicho que tiene objetivos militares y que continuará el conflicto hasta que no los cumpla bueno de hecho rusia comenzó su operación militar especial precisamente porque el primer objetivo militar que tiene es garantizar la seguridad en su frontera y la estabilidad en la región eso rusia lo ha estado exigiendo pidiendo bueno de todas las formas y maneras posibles y nadie de la comunidad occidental respondió de ninguna manera básicamente durante años hasta que rusia terminó entrando en el conflicto y entonces dijeron peligroso agresor cómo has podido hacer eso es una invasión tenemos que responder y se aliaron todos para seguir con la guerra y echarle básicamente más leña al fuego pero el objetivo militar de rusia básicamente depende de dos cosas principales una garantizar la seguridad de la población civil de donbass cosa que rusia también estuvo reclamando desde los famosos acuerdos minsk 1 primero minsk 2 después o sea estamos hablando de que rusia lleva pidiendo esto desde el año 2015 y con ello obviamente lleva dando tiempo a que occidente pueda cumplir estas condiciones que ya me diréis qué condiciones son si realmente lo que se pide es la paz o sea rusia lleva pidiendo la paz desde hace nueve años básicamente desde occidente siempre prometieron que harían algo pero al final terminaron haciendo lo de siempre que es no hacer absolutamente nada hasta que eeuu de la voz de alarma y entonces todo el mundo como perros rabiosos pues comienzan a suministrar armas a ucrania y a fomentar la guerra que ahora josep borrell parece que como que quiere aparentar que no tiene absolutamente nada que ver con él ni muchísimo menos con la parte occidental del conflicto o sea rusia no está luchando en ucrania contra ucrania básicamente es la otan la que está luchando en ucrania contra rusia entonces es absolutamente mentira el hecho de que rusia vaya a seguir con la operación militar especial hasta que consiga objetivos así como sin más es decir hay salida negociada del conflicto en el momento en el que occidente se siente a negociar con rusia y le diga que si se va a garantizar la seguridad de la población civil de donbass de esta forma y que además se va a garantizar la neutralidad de ucrania y por lo tanto la seguridad y la soberanía nacional de rusia de esta otra forma y dependiendo de lo viables que sean esas propuestas pues claro que rusia puede salir del conflicto lo que pasa es que nadie de occidente quiere que esa salida se produzca a ellos bueno a ellos a las armamentísticas estadounidenses les beneficia que la guerra siga y seguirá hasta que ellos quieran y hasta que rusia efectivamente si no puede hacerlo por lo civil pues por lo militar cumpla los objetivos establecidos pero vamos ya veis primer minuto del vídeo y ya empezamos con una mentira como una catedral el discurso de siempre de toda la culpa la tiene vladimir putin y hasta que vladimir putin decida esto va a seguir me parece impresionante que todavía quede gente que de verdad se lo crea objetivos militares y personales porque es una derrota de putin sería el fin de putin o sea que aquí estamos en eso me preocupa poco me preocupa mucho más los ucranianos y también los soldados rusos que mueren todos los días en una guerra muy sangrienta y que desgraciadamente todo parece indicar que va a continuar bueno en cualquier argumento occidental necesariamente tiene que figurar vladimir putin y algún tipo de amenaza al respecto me parece muy curioso que de la popularidad o de la caída de la misma de vladimir putin hablen unos señores a los cuales no les ha elegido absolutamente nadie refiriéndome ahora a esos políticos europeos y que están ahí pues básicamente puestos por la gracia de la burocracia occidental vladimir putin cuenta en este sentido con una popularidad que prácticamente ningún líder occidental podría ni siquiera soñar y el que sí puede que es víctor orban resulta que también es tildado desde occidente como prorruso y claro desde la perspectiva de estos señores que efectivamente se encuentran más agarrados a los sillones imposible es totalmente lógico que putin haga todo lo que pueda para mantenerse en el cargo pero lo cierto es que sencillamente no lo necesita o sea ya gozaba de una gran popularidad en rusia antes de la operación militar especial y tras la operación militar especial la popularidad de putin ya no sólo en rusia sino también en otros países curiosamente uno de ellos estados unidos no ha hecho más que crecer pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un estadista internacional pues eso os aseguro que le preocupa bien poco al igual que le preocupa bien poco a josep borrell el futuro de los soldados ucranianos y rusos de los rusos ni hablamos pero de los ucranianos en realidad también a todo occidente por mucho que quieran aparentar constantemente lo contrario ucrania les da igual es algo así como una moneda de intercambio la dan por un territorio absolutamente perdido sacarán de ahí los recursos que puedan y a partir de ese momento que se mueran los soldados que hagan falta supongo que esto no es ninguna sorpresa para nadie puesto que occidente jamás tuvo nada que ver con esas proclamas que ellos mismos lanzan sobre los derechos humanos la democracia y el triunfo de la paz en el mundo lo único que siempre han defendido son diría que sus intereses pero ni siquiera los intereses de eeuu y por eso hay que seguir ayudando a ucrania pero eso no quiere decir que a mí me gusta la guerra por mí y por los ucranianos que son los que más lo necesitan la paz cuanto antes pero qué paz qué paz claro no le gusta la guerra para nada y lógicamente quiere que acabe cuanto antes y por eso en las únicas propuestas que hemos visto hasta ahora saliendo de la boca de este señor han tenido que ver con enviar más y más armamento a ucrania de hecho lo ha dicho él mismo siguen muriendo soldados rusos ucranianos me dan una penita tremenda pero es precisamente por ello por lo que hay que seguir enviando armas a ucrania yo no sé si es que cuando hablan no se están escuchando o sencillamente les dan un papel con el argumentario y lo tienen que repetir como loros porque lo que está diciendo no tiene absolutamente ningún sentido y además no tiene absolutamente ningún sentido desde que la unión europea no hizo nada por cumplir esos acuerdos de minsk o recuerdo los últimos firmados en el año 2015 entonces también morían soldados ucranianos y ucranianos es decir los de donbass y los de ucrania y les daba exactamente igual y ahora claro hablando de la paz lo que se preguntan es qué paz porque obviamente el haber negociado la paz definitiva dentro del territorio de ucrania jamás les interesó subvencionaron ese conflicto lo llevaron a términos de un golpe de estado y ahora claro no hay paz porque qué paz porque yo sé cómo acabar con la guerra sabe enseguida como dejo de suministrar ayuda militar a ucrania y ucrania tiene que rendirse en pocos días ya está ya se ha acabado la guerra pero como se ha acabado la guerra con un país vencido ocupado convertido en un país títere como bielorrusia privado de sus libertades eso es lo así es como queremos acabar la guerra aquí varios puntos que comentar con un país ocupado vencido la pregunta principal la pregunta del millón si queréis en este caso es cómo piensa josep borrell que va a acabar esta guerra si siguen enviando armamento a ucrania es decir en serio están evaluando la posibilidad de que sin meter la otan sus tropas en grandes cantidades en el territorio ucraniano sólo a base de enviar más y más armamento ucrania ucrania va a poder ganar esta guerra contra rusia en serio o sea de verdad todavía seguimos viviendo en esos mundos de yuppie donde a un señor que se supone que tiene tras sus espaldas una larguísima carrera política y me imagino que algo de formación pues le hace falta coger un mapa ver lo que rusia los recursos naturales que tiene el ejército del que dispone la cantidad de soldados que hay bueno pues en fin todas estas cositas la potencia nuclear que es y luego coger el mapa y ver ucrania lo que es lo que supone cuánta gente vive allí etcétera 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 es decir y esto lo hemos dicho aquí en infinidad de ocasiones esta guerra puede seguir un año 2 3 4 o 5 pero ya se lo han dicho a josep borrell desde rusia seguirán allí en el territorio ucraniano con su operación militar especial el tiempo que haga falta hasta que cumplan sus objetivos militares es decir al final la guerra tiene que terminar si termina por lo militar con un país vencido controlado ocupado o bueno visto desde otra perspectiva con una población liberada del yugo de lo que desde hace tiempo se ha convertido en un régimen básicamente nazi que detesta todo lo ruso que persigue todo lo ruso y al que en última instancia sólo le falta montar campos de concentración para rusos porque todo lo demás ya lo tiene de sobra cubierto para convertirse en el nuevo ucrania pero claro esto desde occidente sencillamente lo obvian la población rusa no le importa a nadie la discriminación contra los rusos tampoco es que sea una cosa demasiado importante así que vamos a seguir con la guerra para que la guerra siga se prolongue durante más tiempo mueran más soldados rusos y soldados ucranianos pero sobre todo los malvados rusos claro está aunque a borrell le dan muchísima pena así como los ucranianos y que la guerra al final termine básicamente cuando rusia cumpla sus objetivos militares muy bien eso quiere decir que todo armamento que envíen a ucrania ahora mismo se traduce básicamente en personas muertas pues porque occidente quiere seguir con el conflicto puesto que si dejan de enviar ayuda militar a ucrania lo que tendrá que hacer será negociar porque os aseguro que rusia tampoco quiere una salida de este conflicto que sea arrasar ucrania y pues básicamente dejar un país absolutamente derrotado y vencido salvo eso sí que el conflicto siga escalando y termine siendo absolutamente necesario que es parece precisamente lo que quiere conseguir en última instancia occidente pero si no rusia está bastante dispuesta a sentarse a negociar de hecho ya se sentó a negociar en la primera fase de la operación militar especial hace más de un año y fue precisamente occidente quien al final terminó abandonando esa negociación así que hoy podrían acabar con esta guerra pero no quieren hacerlo lo reconoce hasta el propio joseph borrell si dejamos de enviar armas a ucrania ucrania pues terminará teniéndose que rendir pero las armas occidentales en algún momento se van a acabar y si no terminan metiendo tropas ucrania se va a tener que rendir igual pero no en las mismas condiciones es decir si hoy se produjeran unas negociaciones el territorio que controla rusia muy probablemente se lo terminaría quedando pero claro esa es una parte de lo que ucrania considera suyo pero si el conflicto sigue mañana ha pasado dentro de un año imaginaos dentro de dos rusia muy probablemente controlará mucha mayor cantidad de territorio y entonces pues los términos de la negociación serán bien diferentes repito lo he dicho en infinidad de ocasiones ya si rusia para cumplir sus objetivos militares es decir si occidente no quiere negociar y sigue apostando por la guerra pues si tiene que llegar hasta kiev llegará hasta kiev y claro si llega hasta kiev luego muy difícilmente se lo vaya a entregar a ucrania de vuelta si tiene que llegar hasta kiev pues kiev se quedará como una ciudad rusa es eso lo que pretende el señor borrell justamente señor borrell sobre ese fin de la guerra no todas las guerras han terminado antes o temprano con una mesa de negociación porque está costando tanto abrir esa vía diplomática entre rusia y ucrania se lo he dicho antes porque el que ha empezado la agresión dice que hasta que no consiga sus objetivos militares y no los ha conseguido va a continuar y terminamos con josep borrell repitiendo una vez más la misma mentira con la que ya comenzamos este especial comentando en sus declaraciones en una televisión española rusia es la que ha comenzado esta agresión y hasta que no cumpla sus objetivos militares no saldrá del territorio de ucrania repito esto sería tan fácil como sentarse a negociar y cumplir los dos objetivos que tiene establecidos rusia que no necesariamente se tienen que cumplir por la vía militar la seguridad de la población civil en donbass y la seguridad nacional esta vez de rusia particularmente en la frontera con ucrania que pasaría por la conversión de ucrania en un estado neutral esto desde rusia se lleva pidiendo desde hace muchísimos años esto desde occidente jamás se consideró ni siquiera como una opción y a día de hoy estamos donde estamos y todo apunta a que occidente seguirá apostando por una guerra que para nada quiere que siga y sobre todo veremos en que por la tremenda gracia occidental termina quedando ucrania después de que rusia que se lo ha tomado como una guerra de desgaste que muy probablemente aún dure algún que otro año más termine cumpliendo sus objetivos militares